Tema número 6. Analíticas predictivas. Las analíticas predictivas en las IST buscan predecir el futuro, ya que convierten la información recolectada en acciones que buscan solucionar problemas, fortalecer las acciones positivas ejercidas desde la cultura organizacional. Todo este análisis se da a través de la minería de datos, como modelado automático, aprendizaje automático, teoría de juego, entre otros. Herramientas que pueden determinar con base en el comportamiento de resultados y las posibles tendencias o eventos futuros, para los cuales se pueden tomar acciones de cambio, fortalecimiento o mantenimiento según el caso. La identificación de riesgos y posibilidades hacen que las instituciones educativas orientadas a la calidad y al licenciamiento se anticipen a los comportamientos y solucionen problemas de manera eficaz con datos actualizados. Este análisis favorece la realización de planes de inversión en capacitación, infraestructura, entre otros, para mejorar el comportamiento de cada unidad o área institucional y, por ende, tener un mayor impacto tanto interno como externo. Mejorar el comportamiento de cada uno de los clientes, internos y externos de la organización, para una consecución tanto individual como colectiva de los objetivos propuestos. Impactar de manera positiva y constructiva la institución de educación superior tecnológica, ya que un aumento de satisfacción de los clientes se evidencia en una mayor exigencia. ¿Cómo hacer el análisis predictivo de un proyecto? Para hacer el análisis de proyectos tanto internos como externos relativos a las ISTP, se debe tener en cuenta algunos elementos investigados por QuestionPro. Primero, definición del proyecto. Definir los resultados del proyecto, entregables, alcance del esfuerzo, objetivos, identificar los conjuntos de datos que se van a utilizar. Segundo, recolección de datos. La minería de datos, para el análisis predictivo, se encarga de preparar los datos de múltiples fuentes. Esto es, con el fin de proporcionar una visión completa de las interacciones con los clientes internos, que son pertenecientes a la comunidad educativa, y externos, que son empresas aliadas y comunidad circundante. Tercero, análisis de datos. El análisis de datos es el proceso de inspección, limpieza y ajuste de datos con el objetivo de descubrir información útil y llegar a una conclusión. Cuarto, estadísticas. El análisis estadístico permite validar los supuestos como hipótesis y probarlas utilizando modelos estadísticos estándar. Quinto, modelado. El modelado predictivo proporciona la capacidad de crear automáticamente modelos predictivos precisos sobre el futuro. También hay opciones para elegir la mejor solución con evaluación multimodal. Sexto, despliegue. El despliegue de modelos predictivos proporciona la opción de desplegar los resultados analíticos en el proceso diario de toma de decisiones, para obtener informes mediante la automatización de las decisiones basadas en el modelado. Séptimo, monitoreo de modelos. Los modelos son administrados y monitoreados para revisar el desempeño del modelo y asegurar que esté proporcionando los resultados esperados. Ventajas del análisis predictivo según QuestionPro. Competitividad de la ISTP. Las recesiones afectan a las instituciones educativas de una manera muy dura porque confiaban en su enorme repositorio de datos. Con el análisis predictivo, ya no se basan en las experiencias pasadas para comprender las tendencias y obtener información. Para seguir siendo competitivo, hay que realizar análisis predictivos, identificar nuevas oportunidades de alianzas. A través del análisis predictivo, las ISTP pueden comprobar las necesidades de las empresas, la comunidad y tomar decisiones razonables basadas en ellas. Sobre la base de estos supuestos, lanzan nuevas ofertas, servicios y proyectos en sus áreas de formación. Las ISTP pueden revolucionar su servicio a sus clientes internos y externos. Las instituciones educativas pueden ofrecer una experiencia superior analizando lo que sus estudiantes, docentes, empresas y comunidad necesitarán en un futuro próximo. Esto se aplica a varias áreas de formación con un sistema de análisis predictivo fiable. Se podrá analizar todos los datos estructurados y no estructurados que ayudarán a pronosticar las expectativas de los estudiantes, empresas y comunidad. Ayuda a detectar perspectivas confusas en los datos de los clientes. Las instituciones educativas pueden ofrecer una experiencia personalizada al cliente de la manera correcta, como identificar su perfil, fortaleza, a nivel de saber y experiencia, acercarse a futuros estudiantes y empresas e identificar a los que tienen mayor propensión de formación. Con un análisis oportuno, serás capaz de detectar tendencias emergentes en los sentimientos o gradeo de pertenencia en estudiantes, profesores, comunidad y sector empresarial. Identificar áreas de abandono. Cuando se aprovecha el análisis predictivo, se tiene la oportunidad de recuperar estudiantes que desertan del sistema educativo. Se pueden identificar las razones de su salida y evitar que otros se vayan. Si se sabe esto de antemano, se pueden planear estrategias que le ayuden a retenerlos. Ahora bien, los investigadores descubrieron que nuevas herramientas educativas y enfoques que hacen uso del análisis predictivo pueden mejorar el rendimiento y la retención estudiantil. A continuación, se presentan casos de éxito con el uso de estas. Herramienta IPASS, Integrated Planning and Advising for Student Services. El informe analiza el ROI, Retorno de la Inversión, de 22 universidades que participan en una iniciativa subvencionada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual utiliza la herramienta Integrated Planning and Advising for Student Services, IPASS, un sistema de planificación y asesoramiento integrado para el éxito estudiantil. A través de esta herramienta tecnológica, las universidades pueden cultivar enfoques más integrados a los servicios de apoyo estudiantil. Las soluciones que proporciona el IPASS incluyen herramientas y servicios para la planificación de cursos y trayectorias, entrenamiento y asesoramiento profesional, seguimiento del progreso de los estudiantes, alertas académicas tempranas y análisis predictivo. El informe aconseja a las instituciones de educación superior a reorientar sus esfuerzos hacia una perspectiva enfocada en el retorno de la inversión. Una perspectiva ROI requiere tres cambios fundamentales. Una comprensión holística de los recursos. Un enfoque en el costo unitario. Una conexión entre el éxito estudiantil y la sostenibilidad financiera. Algunas de las principales conclusiones del informe son Las instituciones participantes en el estudio gastaron un promedio de 700 mil dólares, de los cuales más de la mitad fueron para el personal existente, mientras que solo una cuarta parte del gasto fue para comprar tecnología, software y PASS. El costo por estudiante disminuirá a lo largo del tiempo a medida que tengan acceso a estos sistemas de asesoría. La retención podría dar a las universidades hasta un millón de ingresos anuales. Por último, el reporte concluye que las universidades que han adoptado analíticas predictivas como el IPASS han visto mejoras en sus procesos de asesoramiento y, en última instancia, una mejor retención estudiantil. Además, un enfoque ROI es clave para crear una innovación sostenible en las universidades.